Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Is It Y hoy vamos a comprar el nivel 100 del pase de batalla Ya que ya por fin estamos en la nueva temporada de Vector Glade Está todo perfecto, está todo estupendo Así que, como veis, el nivel 25 me sumaron ayer más 20 niveles Porque tenía el pase premium, o sí, bueno, el pase anual premium Así que bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué es lo que ocurre en cuanto compre esto Por favor que no se bugue Vale, tengo, antes de hacer nada, voy a ver cuántos alfapacks tengo Tengo 78 normales y 5 paquetes bravopacks, ¿vale? Vamos a ver, porque hay mucha gente que está diciendo que no le están dando los alfapacks Los bravopacks no se los dan, no sé, no sé cuánto Y digo, es extraño, pero bueno Cuando solamente me dijo una persona, dije, bueno, puede ser un error No te has dado cuenta, te los han dado, no te has dado cuenta Pero luego vinieron más gente y dijeron lo mismo Así que, en fin, vamos a comprar el nivel del 26 al 100 Pero todos los otros, pues, es de que estás jugando, tú jugando ayer Así que, vamos a hacer todo esto Por cierto, si no hay ningún tipo de error, ¿vale? Vamos a abrir los 21 o 22 bravopacks que hay en esta colección Así que, comprar con créditos que se reeseis son 13.500 Entonces, por cierto, los créditos como tal, no, no me los da Ubisoft ¿Vale? O sea, eh... La última vez que colaboré con Ubisoft fue en el Six Invitational Me dieron 80.000, eso sí que es cierto, ¿vale? Pero eso es algo excepcional, es decir, es la primera vez y la única vez Que Ubisoft me ha dado esa cantidad de créditos en 7 años Anteriormente, igual, cada una o dos temporadas me dan 3.000 créditos R6 Es decir, que yo siempre tengo créditos R6 porque le voy metiendo en enero Y porque, oye, porque es mi trabajo como tal, ¿no? Y porque, en fin, este vídeo, pues, no va a rentarse Porque son 380 y no sé cuántos mil millones de lo que sea esto 13.500 créditos, que al cambio serían igual unos ciento y algo de euros No lo sé, pero bueno, total, me parece algo chulo Y vamos a comprarlo Venga, compramos, 3, 2, 1 Vale Vámonos Por cierto, traeré la skin o jugando con la skin nivel 100 Tanto con la del arma como esta En fin, vamos a hacer bastantes cosillas por aquí Vale, me debería haber dado los paquetes alfapacks Tenía 78, aquí me han dado unos cuantos Y aquí, vale, tenemos 21 Bueno, gente, vamos a abrir todo esto Por cierto, si tengo tantos alfapacks de este estilo, de eventos Es porque los guardo, ¿vale? Siempre guardo al menos uno de ellos, ¿vale? Y pues, me apetece, amigo, me apetece Vale, como veis, estos no los voy a abrir Porque al momento que tú le das a convertir Te los convierte todos, ¿vale? O sea, si yo ahora mismo le doy aquí en estos dos que tengo A convertir, no te convierte uno, sino que te convierte los dos ¿Vale? Porque me apetece a convertir porque ya tengo toda la colección ¿Vale? Pero bueno, tengo todos estos por aquí Y me hubiera gustado empezar mucho antes con esta colección Pero, pues no se me ocurrió, güey En fin, como ya sabéis, la colección consta de las mismas skins Son 150, ¿vale? De las cuales, voy a quitar un momento yo la cámara De las cuales yo tengo 40 de 150 Así que... Vale, como tal, me gustaría, gente, que me tocara... El plasma rosa, ¿vale? Como ya sabéis, me tocó en el anterior opening de Brawl Packs Me tocó tanto el hilo negro de Bleach como el de montaña Tengo, como veis, bastantes... Uf, uf, igual me gustaría... La Kali de este me molaría Venga, vamos a hacerlo Ya que hay bastantes Y no sé realmente cuál quiero realmente Pero bueno, me gustaría O el plasma rosa o el Black Ice para Kali ¿Vale? Vale Ay, estos no son Estos no son, ¿verdad? Ah, sí, ¿qué son? Joder, vaya mierda Pensaba que estaba abriendo un alfa pack normal Vaya mojón esto, tío Esto es la mayor estafa que han metido en este maldito juego El meter literalmente este tipo de skins Cuando esto era algo básico antiguamente Pero bueno Por favor, Brawl Packs Invoca a... Un legendario Un azul me va a dar cacho de mierda ¿En serio, Sapiens? Ah, este no es Sapiens ¿Cuál es Sapiens? ¿En serio me vas a dar esta mierda? Esto es una estafa Vale, por fin, ¿vale? Se viene Tres Dos Uno Vale, me gusta Y choquei Vale, agradecido papá Agradecido panita No es una skin de mierda Ni algo que se le hace no sé cuántos millones de años Y como a nadie le gustó Lo metieron aquí Me gusta Vale, choquei No sé qué skin tengo con finca Pero me sirve Y choquei Vale Ojo, se viene otro nuevo Y... Uh, para Thermite No, para Thermite O para Osa ¡Han venido, manita! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Claro que sí! Oye, pero me encantaba ¿Eh? Uy, madre mía, gente La voz tomada Es súper aire acondicionado La máquina me parió Gente, por mí Cuantos más Black Eyes Y me toquen Mucho mejor Vale, lo digo Para mí, joder Son creo que Que lo más goloso, ¿no? ¿Viste? Qué mierda es Otra vez Lluvecidad Que no voy a usar esto Pesado No voy a usarlo Por cierto El otro día estuve viendo Tistos Y... Ah, mientras este Black Eyes ¿Esto qué es? Vaya puta mierda, tío Vaya puta mierda Bueno, y viene una historia muy guapa ¿Vale? Creo que de la Primera o Segunda Guerra Mundial No recuerdo En la que unos polacos ¿Vale? Los soldados polacos Vieron a un niño Que estaba paseando un oso ¿Vale? Le compraron al niño el oso ¿Vale? Y adoptaron a ese oso Para el ejército ¿Vale? El oso por visto Se hizo tan buen amigo Con... Con los soldados Que les ayudaba Literalmente les ayudaba Les ayudaba a cargar la munición Les ayudaba a cargar cajas tal y cual Y de hecho Una batalla bastante importante En la que el oso ¿Vale? Estaban todos los soldados Así como Hostias que nos bombardean Estaban todos así como Pues eso Apabullados Y el oso sigue trabajando Sigue trayendo las cajas y todo eso Y de hecho Como no dejaban viajar al oso Porque no dejaban los británicos Que los animales viajaran O las mascotas viajaran Lo que hicieron fue Que los polacos Metieron como si fuera un soldado ¿Vale? Incluyeron o alistaron A ese oso al ejército Y por eso En fin Que era un soldado de verdad De hecho cuando el oso murió Creo que ha llegado a tomar El rango de sargento O cosas así ¿Sabes? De todas las cosas épicas Y todas esas cositas Parece mentira Pero yo diría que es cierto La verdad Podéis buscarlo De hecho no sé Osbach No sé cómo se llama La verdad La historia Pero joder Bastante guapa Cuanto menos Pues dices Hostias Un oso en la segunda guerra mundial O en la primera ¿Pero qué es esto? Narnia Así es amigo Así es Muy interesante Bastante guay Dice el juego Pero te digo Que los osos hermanos Con todos ellos Y además hay fotos Que pueden ser editadas Obviamente Porque hoy en día Todo se puede falsificar O modificar Pero Interesante cuanto menos La verdad Y bueno Simplemente esa historia ¿Vale? Para que la busquéis De hecho a ver si la podéis encontrar Por aquí Historia Oso Guerra Mundial Polonia ¿Qué es que fue Polonia? Si no recuerdo mal Este, este Los soldados polacos Adoptaron a Gokhteg Gokhteg Y cuidaron de él En su viaje hacia Palestina Improvisando un biberón Con una botella de vodka El pequeño animal Se encontraba en malas condiciones Lo que seguramente Despertó la compasión De los soldados polacos Que se ve muy bien De lo que Era pasar penurias Pero sí Es cierto Es cierto Es cierto Sí, sí, sí Dice Gokhteg Fue un oso Pardo Adoptado por los soldados De la XXII compañera De suministros De artillería Dios Dice la historia De un oso Que fue cabo Del ejército polaco Gente En serio Es una puta locura Ponte a pensarlo Realmente Un oso En el puto ejército Tío Dios Madre mía Es una locura Es una locura El blog El oso provisto Murió Se retiró Se retiró No sé si murió No sé No sé cuánto suele Pero no sé Se murió Este es el legendario Es Bokhteg Esto que me da Es, tío Me cago en su padre Ojo Otro ese Es que sí El accesorio De plasma rosa Qué bonito Oh Oh Algo se mueve Por aquí abajo Digo por aquí No Gente Ahora sí Me he tocado ya De plasma rosa Ya A decir Porque si no Se va a quedar Un poco raro La verdad Este No Es que a mí Luego los punky Así tan anarquista Y tal No me Gracias Pero no La verdad Gracias Pero no Esta Si esta es la skin De Chaquetilla Ah no Esta es su skin Yo esta no la tenía Jugaría que sí Gente Esta es la skin De los españoles ¿No? Ah Hostias ¿En serio Me vas a cobrar Esta? Sí A ver Voy a ver Una cosita En serio A ver Equipamiento Tengo que lo tendrá También este Tengo 130 De 132 Tú No creo No creo O sea Es que no No creo Que esta skin Saliese aquí No Gente ¿Me podéis confirmar Si esa skin La venden Bueno Esa skin La vende Como tal De normal A ver Es que juraría Que sí ¿Eh? Hola ¿Para esta no? Oh Lenguas de fuego Ah Esa es de un bundle ¿Sabéis? No lo sé Pero bueno Vamos a seguir con esto Me he envisiado aquí Vale Esto para acá Esto para aquí Venga Quedan 8 De momento me ha tocado Me ha tocado muchas cosas chulas Aquí un mojónaco ¡Estafadores! Soy un estafadores Uy Que mona Ya está Venga Siguiente Siguiente Ya está Ya está Tío Por favor Que me toque el plasma rosa El plasma rosa O la skin de Kali De hecho Prefiero Uf Prefiero plasma rosa ¿Eh? ¿Sabes? No voy a mirar Qué mierda Qué mierda Qué mierda amigo Qué mierda Vale Me quedan 4 Pensaba que iba a salir Esa skin plasma rosa Que tanto comentan Vale Me quedan 3 ¡Ujú! Se viene Se vino Back No la tenía Uy Pues ya tengo Lo tengo completo tú Porque el de Frosty lo tengo Pues mira Agradecido panita Agradecido Esa Y claro que sí Pero apoyen el vídeo Con un buen like Por supuesto ¿Vale? Eso Vamos Es que ni se tiene que decir Ahora sí Que mi paja rosa Aquí te tenemos Uy ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es una fregona? ¿Es un avión? No Es Una manolina ¿Qué le pasa tío? ¿Por qué se esconde? Ah Que es la niña del pozo Qué fuerte tío Pues en pocha Vale Ahora sí que sí Bueno Mira Joder Estoy chocando Oye Como últimas Creo que han sido los 4 o 5 Black Eyes Ok La verdad Equipar en todos Pues no lo voy a equipar Aunque Por cierto Que sí que voy a equipar Para que no se me olvide En finca Que ese sí me ha gustado bastante Aunque esta es que está guapa tío Pero bueno Como tenemos el Black Eyes Vale ¿Dónde está el Black Eyes? Black Eyes Aquí está el Black Eyes ¿Vale? Lo tenemos Y aquí no voy a ponerle mucho más Uf Es que este viene Qué bonito ese Uy Este qué bien quedaría Así en plan azulito Uy Y el de Warga El caro Es que tengo ahora en el nivel 100 No recordaba Hostia Pues ahí es que hay muy guapas del pase Por ejemplo No me acuerdo ninguna Literal Vale El de Doc Uy Vamos a quitarle ya esto Porque el pobre Tiene ya una pinta De manuelta Que no puede poner Mira el de Warga Buah Este está guapo el de Warga Warga Vamos a ponerle Asesor de cabeza Vamos a ponerle Este Este está bastante guapo Vamos a quitarle ya el uniforme De este pestucio Uf Este está guapísimo Este está bien golfo Uf Incluso así en blanquito Uf 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 Este Este Esto OMG Este si lo tenemos Tratando toda la gente Este Uf Este está bien bonito Y este si Es que me gusta No sé muy bien por qué hay gente Pero me gusta tener a todos los personajes con élite Con su élite Sabéis En plan con su carta amarilla O sea Para al menos con la carta amarilla Por cierto A vosotros también se os han quitado los personajes Si A vosotros también se os han quitado los uniformes de los personajes Porque se me han quitado directamente en todo Si ayer cuando estaba jugando y tal Vi esta maravilla Vale Estaba jugando y dije ¿Qué es esto? Ah Pues aquí si que te has puesto Ah pues si que Si que te has puesto Es que yo solo me ha parecido la cabeza como tal Pero bueno Es choque La verdad es choque Como también te digo que es bastante básico este Pero bueno Gente A ver Ese está rojo No es que este es roso Gente Me despido Un placer Y nada Dad un buen likecito al videito Hemos abierto estos 21 bravo packs No ha tocado Bueno No ha tocado lo que realmente quería Que era ese Ese plasma rosa para el arma ¿Vale? Porque ese Joder Lo hubiera puesto en muchísimas armas y tal Pero bueno No está del todo mal La verdad no está del todo mal Mi gente Por cierto Otra skin muy guapa que tiene ella Es que me parece brutal De hecho para mi gusto hacer la mejorcita Es Esta Cuando yo la he encontrado Digo Ay que me ha estafado otra vez Que me ha estafado Es esta Me parece muy guapa La verdad Me parece muy muy chula Así estén donadito Tal y cual Fondo de tarjeta Vamos a ponerle este Y retrato a la gente Este Es que está muy guapo Güey tío Está Very well Fandango La verdad A ver Uf Queda muy guay Queda muy guay Gente me despido Un placer En el siguiente videito Con más y mejor Adiós Y eh Solo un like Por esa buena historia del oso Wotek W-O-K-T Y no me acuerdo más La verdad Siempre Ah W-O-J-T-E-K Bonito Espérate ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo